Zambullidor del titicaca o rollandia micróptera El zambullidor es una avea acuática que no tiene capacidad de vuelo, usualmente es de color pardo con el cuello color canela, tiene un pico corto y grueso En su época reproductiva su plumaje toma un color gris plateado y el plumaje de la garganta toma un color negro, a este se le conoce como el plumaje nupcial y adquiere una banda negra en el pico Se distribuye principalmente en el lago titicaca al sur de Perú y al oeste de Bolivia El zambullidor del titicaca constituye un grupo de aves muy sensibles a los cambios ambientales, su incapacidad de volar lo hace susceptible a los impactos Otra amenaza que tenemos son las redes de pesca, ya que las aves quedan atrapadas y mueren por ahogamiento También tenemos lo que es la caza para consumo y el recojo de huevo para la comercialización Otra amenaza que tenemos para el zambullidor es la quema de totorales En el marco de recuperación y manejo sostenible de las especies de fauna silvestre amenazadas El Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional Forestal de la Fauna Silvestre y junto al MINAM Se desarrolló un plan nacional de restauración y conservación de la rana gigante del titicaca y el zambullidor del titicaca Se establecieron lineamientos de acción que permitirán aplicar medidas directas e indirectas de manera conservada Para la recuperación de estas especies y garantizar su supervivencia Por otro lado también se elaboró un plan de acción binacional entre Perú y Bolivia Para la conservación del zambullidor del titicaca se deberá realizar la implementación de un programa regional para el monitoreo de especies Por otro lado se debe de identificar áreas prioritarias para la conservación de la queñola También se debe identificar los sitios de nidificación para promover su protección Por otro lado la autoridad ambiental nacional deberá establecer protocolos de coordinación con las entidades de control y seguimiento Esto para poder determinar indicios, causas y posibles involucrados en la mortandad de la queñola a nivel regional Con el fin de judicializar dichos eventos y sancionar a los responsables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!